El plato final de Ana Rosa Quintana con Tardear por Son Solesónega y homenaje a María Teresa Campos con exclusiva gorda de Alejandra Rubio. Bueno, última hora, primer día, debut de Ana Rosa Quintana con Tardear y os voy a dar mi impresión. Bueno, puesta en escena, la verdad es que me ha gustado. El plato no parece ni siquiera el plato de Sálvame, es el mismo plato en el que Sálvame se grababa. Le han hecho unos cambios a la decoración abismales y han invertido bastante. La productora de Ana Rosa Quintana ha invertido casi todo lo que tenía en hacer un buen plato de televisión, ya que después de 18 años ligada a Telecinco ya era hora de que un programa tuviera al menos otro tipo de puesta en escena, porque vaya, era terrible. Pero atentos porque parece ser que a los mandos de Telecinco hay un monomelio. El motivo, os voy a contar el motivo, aunque ya os digo que en tema de gráficos genial, Ana Rosa Quintana la ha puesta en escena genial, creo que ha sabido escoger a los colaboradores. Generalmente me gustan, creo que son personas con las que te ríes, te lo pasas bien, son divertidas, son amenos, al mismo tiempo son profesionales, que creo que es sobre todo de lo que se trata. Y además, muchos de ellos son caras nuevas que llevaban tiempo sin aparecer en Telecinco. Ejemplo, Vicky Martín Berrocal, Javier Sardá, Alaska y Mario. Y el arranque ha estado, la verdad, un poquito agrio. A mí me ha faltado algo en el arranque. He visto a Ana Rosa Quintana nerviosa, la verdad, es lógico, porque llevaba 18 años encasillada en la mañana, ahora ha pasado a la tarde en una cadena que ahora mismo está cuesta abajo y sin frenos y el público del plató se ha quedado flipando porque lo han encerrado, por así decirlo, tras las cámaras. O sea, no había ningún tipo de interacción entre el público del plató y Ana Rosa Quintana y el programa. O sea, cero. Al contrario que en Sálvame, que por cierto, era el protagonista en primera fila, el público. Luego, la sintonía y los colores del plató. A mí la sintonía no me ha gustado, los colores sí, porque creo que le dan un aire más señorial que lo que había antes, que lo que había antes, la verdad, daba vergüenza. Y los logos y los grafismos me parecen espectaculares. O sea, que mitad y mitad, pero ojo. Ojo porque tema contenidos creo que se ha equivocado por completo. Ha comenzado hablando del monotema, del piquito, de Rubiales y de Jenny Hermoso. Bueno, no sé la verdad, Ana Rosa Quintana, quién ha querido aconsejarla en esta nueva trayectoria. Pero lo que es evidente es que Sonso Leónega traía una exclusiva mucho más potente relacionada con el tema de Daniel Sancho, con la hermana de María Jiménez, que ha acudido al plató. Y sin embargo, Ana Rosa Quintana ha querido encasillarse, sobre todo en el ámbito futbolístico. Ha llevado a la capitana de la selección española, bueno, ha sacado temas relacionados con el feminismo radical que tenemos ahora mismo y ha hecho chistes intentando quitarle un poco de hierro al asunto con el tema del beso de Rubiales, que yo creo que al final esto lo que hace es sementar muchísimo a la audiencia porque hay mucha gente que está a favor, pero hay mucha otra que está en contra. Entonces, bueno, nada más llegar, lo que ha dicho es como que ella misma se proclama una feminista radical. Entonces, no me pega esto con lo que estamos viendo habitualmente de Ana Rosa Quintana. Creo que el programa puede dar mucho de sí con otros temas. Creo que si se centra solamente en temas del corazón podría tener mucha más proyección de cara al futuro, pero ya os digo que no me cuadra esta sección que pintaba Madame de Rosa, experta en moda, sentada al lado de Manu Carreño, periodista deportivo, al lado Alaska, cantante, y bueno, al lado otra periodista y luego otro especializado en sucesos. No entiendo absolutamente nada, la verdad. Creo que Telecinco ahora mismo lo está dirigiendo el mono Amelio, va cuesta abajo y sin frenos, y eso que Ana Rosa Quintana normalmente lo da todo en sus programas y suele tener una visión buena de las cosas, pero en este caso creo que no ha sabido por dónde cogerlo, aunque eso sí, es verdad que vamos a esperar el primer programa. Yo creo que de cara a la competitividad que debería de tener con Sonso Leónega, pues bueno, los contenidos no tienen nada que ver, los de la una con los de la otra. Ya os digo que en el caso de Sonso Leónega lleva a la hermana de María Jiménez, lleva a un supuesto novio, ex novio de Edwin Arrieta, donde cuenta el infierno que vivió, que lo acosaba, que era una persona malintencionada, que lo llegó a llamar en un día solamente 143 veces al teléfono, que sufría acoso por parte de Edwin. Esto me parece, la verdad, ya demasiado. Yo creo que el tema ya de Daniel Sancho y de Edwin está ya finiquitado de la prensa del corazón, lo único que falta es que salga el juicio y poco más que añadir. Pero bueno, a nivel mediático y a nivel de morbo, pues este tipo de temas atraen mucho más que el tema de Rubiales, que ya está más que desfasado también. El monotema del verano, estamos ya mismo en otoño y yo creo que hay que ir cambiando el repertorio. Pero es que atentos porque esto no ha sido todo. Me ha llamado la atención que el inicio de Ana Rosa Quintana ya ha sido un homenaje a todas las principales comunicadoras en España que han fallecido en las últimas décadas. Entre ellas, María Teresa Campos decía así, La tele es la historia de las familias, de las mujeres, las pioneras de la pequeña pantalla que ya se fueron. La televisión es Laura Valenzuera, la primera presentadora que hubo en España junto con Blanca Álvarez. Y luego decía, la televisión es Pilar Miró, la primera realizadora en tomar la rienda en televisión española. La televisión es Lolo Rico, la primera guionista que abrió la puerta a programas como La Bola de Cristal. La televisión es La frescura y ternura de Carmen Sevilla, es la gran empresaria y productora Lina Morgan o La ironía de Rosa María Sardá, la profesionalidad de mi amiga Concha García Campoy. La televisión es Rafaela Carrá, la mujer que lo tenía todo. Y finalmente le dedicaba el programa a María Teresa Campos diciendo, Ella fue una gran innovadora, una maestra que no solo introdujo la política en las mañanas, sino que renovó la forma de contar la vida en televisión. Allá donde estés siempre contando historias, en el jardín junto a las pioneras, siempre será historia de la tele. Y hoy quiero dedicarle mi primer programa, hasta siempre, para que veáis todo lo que se ha dicho de los malos rollos entre Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos, que de cara a la realidad no es así, porque María Teresa Campos ha dejado un legado, que son unas hijas, que son dos buitres carroñeros que están constantemente en la revista del corazón poniendo a parir a Ana Rosa Quintana, entre otros. Y sin embargo Ana Rosa Quintana tiene la clase de dedicarle el primer programa a María Teresa. Entonces, bueno, yo creo que aquí se ve que hay personas con clase y clases de personas y desde luego que Ana Rosa Quintana es de las primeras. Yo ya os digo que últimamente la estoy viendo perdida, yo creo que es por los cambios que están llevando a cabo en Mediaset, aunque el contenido y el fondo de Ana Rosa es bueno, no creo que sea nada malo. Y ya veremos a ver cómo surge todo, pero bueno, de cuota de audiencia vamos a abrir las apuestas y en comentarios me gustaría que me dejarais lo que creéis que va a sacar a Ana Rosa Quintana con respecto a Sonsor Leónega. Porque Sonsor Leónega está marcando una cuota diaria de un 12 y un 13%, una cuota bastante buena si tenemos en cuenta que Sálvame, pues bueno, se marchó de Telecinco generando un cisma en la cadena y había días que estaban muertos en el unidígito. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!